A Luis Camilo Osorio lo sucedió en el año 2005 el fiscal general Mario Germán Iguarán Arana, quien enfrentó ese fenómeno judicial bautizado periodísticamente como la parapolítica y quien impulsó la ley de justicia y paz sustentada en los principios de verdad, justicia y reparación. En materia de derechos humanos, nunca en el país se había abierto una investigación judicial por lo que hoy llamamos falsos positivos. Nunca se había iniciado un proceso como el que iniciamos por parapolítica. En materia de combatir la corrupción administrativa fueron muchos los casos. En derechos humanos, casos de desaparecidos, casos de desaparecidos como el Palacio de Justicia, genocidios o magnicidios, magnicidios como el caso de Luis Carlos Galán cuando tomamos la decisión difícil pero había que tomarla contra el doctor Santofimio. En fin, es de nunca acabar.